Oigan, hoy está de cumpleaños, Paula. Se lo vamos a cantar, ¿les parece? Empecemos. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Paulita. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo. Hasta el año, tres mil. ¡Bravo! Gracias a todos. ¿Te ha pasado alguna vez que estando con tu familia, con tus amigos o en una celebración especial, ¿Dejaste de compartir con ellos por estar pendiente de tu celular, incomodando a los que están contigo? Si te concentras tanto en tu celular que ignoras a quienes están a tu alrededor, ¿estás cayendo en? Tenlo muy presente para no llegar a cometer este error. Si estás con tu familia celebrando una ocasión especial, Procura guardar por un momento tu celular. Comparte con las personas que tienes enfrente y verás lo bien que se siente. ¿Por qué no pruebas a pasar un fin de semana o un día festivo con tus familiares o con tus amigos y en vez de estar dedicando demasiado tiempo a tu celular, ¿Lo dejas de lado y sientes lo que es pasar un buen momento con ellos? Vamos, inténtalo.